Y igual a menos 3 menos E a la X más 5 Entonces damos tres valores inicialmente, si X vale cuánto? Si X vale cero, Y vale cuánto? Entonces Y sería igual a menos 3 menos E a la 0 más 5, o sea queda menos 3 menos E a la 5 Que es 148, o sea menos 151 Este pues calculadora, ¿cierto? Dependiendo, dependiendo, si son pequeñas no Esto es aproximadamente menos 100 que? 151 Bien, entonces llévale menos 3 menos E a la 5 Ahora, si X vale cuánto? Si X vale 2 Y vale Si X vale 2 Menos 151 Si, 3 menos E Si X vale 2, sería 2 más 5 Menos 3 Menos E a la 7 Que es aproximadamente 1099 1099 1099 Entonces voy a colocar acá menos 3 Menos E a la 7 ¿Y si X vale cuánto? Menos 2 Y es igual Y Va a ser igual a menos 3 Menos E a la menos 2 Más 5 Igual a menos 3 Menos E a la qué? A la 3 o no? Que es aproximadamente cuánto? Menos 23 Solito Ok, entonces sería menos 3 Menos E a la 3 Y voy para la gráfica La gráfica sería la siguiente ¿Cuál? Estoy diciendo menos 2 Más 5 Que da 3 Bien, entonces Tenemos que si Que si X vale 0 ¿Y vale cuánto? Siento que 51 Digamos que el menos 151 Está por acá Bien A escala Si vale 2 Está por acá Si vale 2 Entonces Entonces ¿Y vale cuánto? Menos 1099 Entonces digamos Que está por este lado Que está Por Ok, aquí está Por acá Por este lado Menos 1099 Digamos que esté Por acá Por este lado Bien Menos 1099 Y Si X vale qué? Menos 2 ¿Qué vale Y? Menos 23 O sea que está Por este lado ¿O no? Más o menos Por acá Entonces A simple vista Sabemos Cuál es la tendencia De la gráfica ¿O no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la tendencia? Se viene Por ras de quién? De X Se viene por ras de X Eso A tocar a quién? A Y Al intersecto Y a buscar Al otro punto ¿Cierto? Y a buscar Al otro punto Eso sería Le colocamos Le colocamos El nombre Y igual Menos 3 Menos E A la qué? A la X Más 5 A la X Más 5 El comportamiento Es el mismo Lo que pasa Es que